Bueno, contame, Milka, porque la verdad que el otro día cuando fuimos a hacer la nota en la presentación del libro, dijiste frases bastante fuertes, ¿no? Como te dejan en la puerta de tu casa con cuatro bolsas de residuo y te dicen, bueno, trabajá y anda al psicólogo. Tres. Tres, muy bien. O sea, ¿cómo fue ese momento? ¿Hablaste de sometimientos? Sí. Claro, en realidad es así. El libro habla mucho del mundo de la moda, del consumismo. Plantea que las modelos son mentirosas, plantea de lo que hace un hombre para levantarse una mujer, de lo que hace una mujer para levantarse un hombre. Habla de un montón de cosas. Sí. Entre ellas, una de las modelos tiene un novio celebrity y cuenta que no está tan bueno salir con un celebrity como nos pintan. Así como comprarte una cartera no te hace la felicidad, salir con un novio famoso tampoco, porque... No, depende quién. Esa chica del libro. Depende de la experiencia, porque yo conozco... Vive... Claro. Esa chica del libro, vive... Lo vive así. No quiere decir que todos los celebrities son malos, que todas las modelos son taradas, porque ahí habla del club de las taradas. Yo no estoy diciendo que todas las modelos son taradas, pero en el libro habla del club de las taradas. Bueno, me encanta el humor ácido, soy irónica, me encanta Pablo Sorrentino, Humberto Eco, tengo ese humor, sigo esa línea. El que no la entienda, no deja de ser un mar, una opinión en un mar de opiniones. A mí me gusta el libro. Ah, no sería... Perdón. Yo estudié, me preparé... Disculpame, entonces no sería referencial con la relación con Luciano Pereira. Yo lo entendí ahí, yo no leí el libro, disculpame. Por eso, yo lo que me quedé con... Hola, ¿cómo estás? El otro día no estaba, cuando hiciste la nota, pero lo contó Laura, pero lo que leí en los portales y demás, yo entendí que vos hablabas o reflejabas en tu libro lo que vos habías vivido con Luciano Pereira. No es entonces así, es como guionado. Yo conté que hay mucho de mí y que no me voy a hacer la tonta. Yo salí con gente egocéntrica, sí, famosa, sí. Ahora, si la prensa quiere decir que yo acuso, denuncio, no, no hay denuncia, no hay violencia de género, nadie le pega a nadie, no hay insultos, no hay malas palabras. Sí, hay una persona egocéntrica y soberbia en el libro, sí, es verdad. Habla mucho del sometimiento, sí. Habla del ego, un montón. Es difícil salir con un artista, recontra. ¿Lo viviste? Sí. Es que esa fue la sensación que... Es que a mí me pasó eso, Mica, cuando yo escuché tu nota... Sí, sí, lo sé. Cuando yo escuché tu nota, porque ya habíamos leído algunos fragmentos del libro. Era inevitable asociarlo por la historia que vos tuviste con él. Pero al escuchar en la nota que vos nos diste el otro día, a nosotros, digo, claramente pienso directamente en él. No pienso que es algo ficcionado, porque fuiste bastante crítica a la hora de hacer declaraciones. Pero Flor, te agrego un antecedente. Hola, Milka. Te agrego un antecedente que tiene que ver con la famosa foto de él comiendo un alfajor, Milka. Y ahí las propias fans unieron todo, toda la historia que habían tenido. Es más, algunas me comentan de un episodio en el Gran Rex en el 2017, cuando él mismo también cuenta algo de la relación entre ustedes, diciendo, esto no me pasó a mí, le pasó a un músico. O sea, que dentro de todo, digamos, a ver, tampoco... ¿Cómo, cómo? ¿Quién? No quedemos como locos nosotros que estamos haciendo mención, ¿no? Bueno, digo, que en su momento también se habló... No entendí bien. Que en su momento también se habló, cuando él aparece comiendo un alfajor, de este tema. Y posteriormente vos hacés el libro, digamos. A mí me volvieron loca. Me mandaron... A mí me mandaron 200... Yo en esa época vivía en Milán, estaba re lejos, sin ánimo de nada. Y de repente tengo el teléfono explotado, porque él tiene muchas fans. Y cuando lo ven, con una canción, sacó dos canciones para su ex, con una rubia, que era Candy Ruggeri, con un alfajor en la boca, cerrado, no lo estaba comiendo. Bueno, justo se le cayó en la boca, que es casualidad. A mí me volvieron loca. Y yo, la verdad, no creo que esa canción sea para mí o sí. ¿Quién lo sabe? Pero no lo sentí como... Bueno, si fue un guiño, no. Está todo bien. Milka, ¿cómo estás? Y ahora está pasando lo mismo del otro lado. Milka, bueno, yo que vi en ese personaje de Nacho reflejada tu vida de cinco años con Luciano, lo que uno se pregunta es por qué vos lo que contás, el personaje Nacho, quiere tener una vida tipo Sandro, en el sentido de mantener su vida privada oculta. Esto es lo que te pasó a vos, más allá de Nacho, más allá del libro. Pero, ¿esto es lo que viviste del 2012 al 2017 con Luciano Pereira? ¿Eras la oculta? Lo que pasa es que todos apuntan a él y le cae mucho el ojo a él, pero, por ejemplo, Enrique Iglesias, ¿no estaba embarazada la mujer y no dijo nada? ¿Y nunca se supo? Sí, lo sabemos, pero contanos de vos. Hay casos de músicos. Bueno, estamos en Argentina, claro, y uno busca el reality, por así decirlo, y busca que, o sea, ¿quién, quién, quién? Cuando hablo de la Reina Madre, el personaje de la Reina Madre, que es una gran vedette, empiezan, ¿es Moria? ¿Es Susana? O sea, y en Italia me dicen lo mismo, o sea, bueno, hay personajes que se parecen mucho a la realidad o la gente... Vos sabías también que esto iba a suceder, que esto iba a especular, y entiendo que hasta no pusiste los nombres por una cuestión legal, me imagino, que es lo que hacen muchas veces en ficciones o demás, que para evitar juicios, por ahí dicen, bueno, se le pone otro nombre al personaje, pero bueno, entendé también que nosotros... Mucho al mundo de la moda. ...el libro interpreta. Sí, igual, yo estoy confundida. Me encanta que lo haya leído. Les digo, yo estoy confundida, porque creo que la primera vez que yo escuché tu nombre, acá en Intrusos, tenía que ver con una historia, ¿quién contó lo del teatro, la fila 50? Yo lo conté, que es parte de lo que está en el libro, y que para él la mente, lo que se cuenta la fans, esto pasaba. La que fueron descubriendo, digamos, la situación de Milka, porque llevaron cinco años juntos, ustedes saben cómo son y cómo trabajan muchas veces las fans, ¿no? Sabían perfectamente que... A ver, me lo contás eso, Milka, por favor, te ponía en la última fila, una vez que estuviste sentada adelante, se enojó porque vos estabas adelante. No voy a hablar de esas cosas porque... No voy a hablar de esas cosas porque voy a empezar... a meterme en... Porque no tengo ganas de hablar de eso. Pero para Milka, te saluda Karina, te conozco, se hace de tu historia. No tiene miedo que te demanden, pues estaba respondiendo. Y sí, debes tener miedo. No sé. No, no tengo miedo de una demanda, no tengo miedo de una demanda, pero yo hablo mucho de dónde se pone... Claro, de dónde se pone una persona, en qué lugar se pone. Y yo también dije que fui muy culpable de haberme puesto en la sombra, y no hablo de él, hablo de mí, de Milka. Yo me puse mucho en la sombra, he creído, he aceptado, sufrí mucho... No sé si se llama sometimiento, pero sí cuando alguien por ahí... Vos querés que te vaya bien en una pareja y aceptás, y querés que te quieran, entonces sos buena para que te quieran. Y la verdad que la persona que te quiere te tiene que querer con mierda y todo. Y no fue mi caso, no fue mi caso. Yo sentía que siempre tenía que dar y dar y dar y dar y dar un poquito más y siempre anularme para que el otro me quiera. ¿Por qué no lo nombrás? Y lo sufrí, me traté en terapia, no pude... Porque no tengo necesidad de nombrarlo. Es una historia mía con mi terapeuta, son cuentos que lo hice en el escenario de la moda, porque es el mundo que conozco mucho, pero te puede pasar con el carnicero, con el profe de biología. No es una historia que apunta a un celebrity. Creo que hay muchas mujeres que han estado en ese lugar de que no es una violencia, no hablo de violencia de género ni mucho menos, pero sí como una persona que empieza a disminuir. Sí, que es un tipo de violencia, pero sí es un tipo de violencia. Sí, es un tipo... Y está en el marzo. No sé realmente... De destrato, no sé cómo sería. La verdad que no lo voy a... Hablaste de terrimos psicológicos, un montón esa definición, es muy abarcativa el terrorismo como palabra. Sí, pero es un chiste. Sí, pero el terrorismo psicológico, yo lo expliqué, es cuando una persona... Yo le digo terrorismo psicológico, cuando una persona... Vos cortás la relación y te sube la foto donde vos habías estado con él, la florcita que estabas con él, la canción que escuchabas con él, el tiqui-tiqui-tiqui-tiqui, cuando el narcisista... Vos decís, bueno, cortamos, y el narcisista continúa, 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 el otro se ilusiona. Y el narcisista no quiere ser olvidado. El narcisista no quiere ser olvidado. Milka, hablás de alguien egocéntrico, narcisista y todo esto. Sí. ¿Qué es lo complicado de decir? Mirá, cuando escribí esto pensé, Nacho, el personaje, pensé en Luciano. ¿Pero qué es el último narcisista? No, callé, no. Es el último narcisista, Luciano, pobrecito. No, no, pero te digo, para que después la prensa, como decís vos, no es pescule. Hay un montón. Y yo cuando escribí esto pensé en Luciano. Fue mi historia, me pasó esto, la puse en un libro. ¿Qué es lo que tiene de mal? ¿Por qué tengo que dar nombres propios? ¿Es mi historia? Sí. ¿Él es parte de mi vida? Sí. Pensá lo que puedas. Porque no se pasa. No, lo que pasa es que es confuso. Es confuso, después queda raro. No quiero, no creo que lo cuide. No pienso que lo está cuidando. Creo que es confuso y la verdad que ponerle a una persona un mote que no es, no está bueno. Claro. Porque digo, vos estás haciendo, digo, indirectamente con tu ficción. No, pero vos estás con tu ficción contando. Vos decís, es mi vida, él es parte de mi historia. Decís y no decís, pero estás indirectamente hablando de él. Ensuciar sin ensuciar, decís y... No sé, no sé. Yo no entiendo. Es muy delicado. Pero capaz que yo tuve mal novio famoso. ¿Sabés qué pasa? ¿Sabés qué pasa? Capaz tuve más novio famoso y no lo conté. Claro, pero... O sea, no es para pelear. No, no es para pelear para nada. Estamos charlando. Estoy haciendo la tonta. Pero Milka, ¿sabés qué pasa? Que vos escribís un libro y claramente la prensa de ese libro está 100% basada en tu relación. Sí, pero todas sufrimos por amor. Yo también sufrí y no escribí un libro. Y sí, me pasaba lo mismo. Me ocultaba y todo, pero... Yo sí, me encanta escribir. Pará. No es lo mismo, me parece. Y los cantantes que escriben canciones, y los que escriben canciones, ¿qué sabés si yo no pude haber sentido que algo era para mí, que escribió el otro, y haberme comido el cuento que era para mí? Sí, pero él nunca te nombró. Que dice cosas lindas y hace cosas feas. Yo tampoco lo nombré. Suponte que en una canción... Bueno, pero en un montón de notas... Yo tampoco lo nombré. Está bien, pero en un montón de notas... Yo lo nombré. Y la cobertura mediática tiene que ver con eso, con saber que... A mí me parece que Milka... Milka... Yo lo nombré. Yo lo nombré. Perdón, ¿eh? ¿Cómo es la protagonista de tu libro? A ver... Sí. Perdón, porque... Disculpame, lo quiero leer de yo después. Es una modelo, son cuatro modelos. Sí. ¿Vos sos modelo también en tu vida? Sos modelo. Sos modelo, disculpame porque no conozco la... Fui, fui. Fuiste modelo, por eso... Yo fui modelo, me fui a vivir a Milán... En el mundo de la moda. Bueno. Son cuatro modelos, cuatro amigas. La que sale con Nacho, que... Bueno, cuenta que... Es una de las protagonistas. ¿Cómo se llama? Abril se llama, pero no... Bueno, Abril. 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 ¿Cómo conoció Abril a Nacho? ¿Cómo lo conoció Abril a Nacho? En una juntada con amigos. ¿Y es parecida a tu historia? ¿Cómo lo conociste vos? ¿Cómo lo conociste? No. ¿Vos lo conociste por redes? ¿Lo conociste en un evento? ¿Lo conociste por...? No, somos viejos ya. No estaban las redes. Las redes no estaban, tenés razón. Hacia Cuba, hace mil años. Se conocieron primero en Asia de Cuba, hace muchos años, y ahí no empezó el romance. Yo escribí un libro. Empezó muchos años después. Pero bueno, Milka, evidentemente no querés hablar de o nombrar a Luciano, lo entendemos. Lo que pasa es que yo que leí... Vos lo entendés, Laura. No lo entendemos. Yo que leí el libro y leí párrafos donde hay violencia, realmente cuesta... Un poquito de agua. Bueno, sí. En esa cara. No, no. No, perdón, perdón. Realmente cuesta entender por qué no querés hablar. No, la verdad, o sea, el libro habla mucho del sometimiento, mucho de estar en la sombra. La protagonista sufrió un montón. No lo niego en ningún momento en el libro. Está... Hablo mucho de lo que es realmente bancarse esas cosas porque yo me las banqué. Pero no, yo con él. Yo me las banqué en general. Esto viene con un padre músico. ¿Qué quiere decir algo? No, igual sí, perdón. ¿Qué tiene que decir algo? No, pero Milka, porque ahí estaba revisando porque yo me acordaba como que en algún momento habías estado en LAM y fue en el 2020. Y me acuerdo que hablaste específicamente de él. Dijiste, no fue un vínculo democrático. La novia oculta de Luciano Pereira decía el día. La novia oculta de Luciano Pereira. Yo fui a hablar de él. Yo fui a hablar. Yo fui a hablar de Pico Monaco primero. Me acuerdo, en esa nota de LAM. Yo fui a hablar que le vendí las casas a Pico. Y ahí Yanina dice, ah, pero pará, me están diciendo que esta chica salió con tal. Yo me quería morir. Y ahí dijeron, saliste con tal. Y dije, bueno, sí. Pero no es que yo fui a hablar de él. No, por eso no es que no es ser. A ver, pará, no está mal. Quiero aclarar algo porque si no queda como parece que... No está mal si vos tenés algo para contar. Y para denunciar está perfecto que lo hagas. No, no, denunciar no. ¿Puedo terminar? El tema es que... Estamos todos nerviosos hoy. Chicos, si escribí un libro de sometimiento, no es que me siento re cómoda. Me siento re culpable. Obvio, pero lo que digo es que lo que es injusto para Luciano es que se lo vea involucrado en una situación que sí es, que sí no es. Entonces no queda claro. Y a Luciano, de alguna manera, indirectamente lo estás ensuciando. ¿Vos qué sabés? ¿Me entendés? Si tenés algo para decir, lo tenés que decir. ¿Vos qué sabés qué sentí yo cuando él... Bueno, él hoy no sé cómo se sentirá. ¿Y vos qué pensás que sentiría yo cuando él escribe una canción a su ex comiéndose un chocolate Milka en primer plano? No lo sé, te lo preguntamos. No, claro. ¿Qué sabés qué sentí? Obvio, sí, sí. Y por eso mismo... ¿Qué sabés qué sentí? ¿Qué sabemos qué siente él? ¿Y yo qué sentí? ¿Y qué sentiste? ¿Y qué sentiste? ¿Y pudiste sentir varias cosas? Y un montón de cosas, un montón de cosas. Pero, ¿hay alguna canción que vos sentiste que él te dedicó a vos? Yo no sucio a nadie. Sí, esa es una. Un segundo. Ya lo dije, sí, sí. Yo no voy a andar... O sea, él se puede sentir mal, yo también me sentí mal. ¿Por qué no lo van a interrogar a él cuando escribe las canciones a las ex? Él no habla de su vida privada, por eso nos llama... No le preguntan nada. No, sí, pero él no habla, él no da notas. O sea, en este tipo de programas, por ejemplo, Luciano no habla, siempre trató de mantener... Pero está bien lo que está hablando Milka, ¿sabés por qué? Porque lo que tiene que ver, tiene mucha relación con los cantantes. Y ¿sabés qué me hiciste acordar mientras vos estás tomando el mate, mientras estábamos hablando acá? Porque estamos aprendiendo también, Milka, de... Sí. No, en serio, estamos aprendiendo a escuchar y a interpretar un montón de cosas. Mucha mujer de jugador de fútbol, chicos, es sometida también así, que las hacen dejar, ¿viste? Y después su vida, su país... Y yo salí con jugador de fútbol. Ah, ¿de la selección? Milka, lo que pasa es que vos saliste con varios conocidos... ¿Qué disco? ¿De la selección? ¿Dijo de... No, 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 soy vieja. No, no, claro, como que es más grande que salió con un jugador de otra época. Ah, un chiste, ahora son chiquitos, ahora tienen 20. Claro. No, Milka, lo que quería decir justamente, sea un jugador de fútbol, sea Luciano, sea cantante, sea tenista. Ha salido con muchos famosos y un poco a lo mejor en este Nacho resumiste el tema de Leo y la personalidad. Pero como nosotros, Luciano, no da notas, como siempre mantuvo un perfil bajo y sabemos que estuviste cinco años con él y que te costó mucho ese tiempo... Él habla mucho. Esperá, lo que no entiendo es por qué vos te culpás a vos misma, porque me parece que todas las víctimas se culpan. Y por todo lo que viví. Y es muy doloroso escucharte porque estamos hartas las mujeres, de que las mujeres que se someten, que aguantan, en este caso destrato, llámalo como quieras, encima se culpan. Escucharte a vos, una mina divina, que vive en Milán, que te fue como modelo, que se la banca, que trabaja, que tiene su... Puedo sacar un libro, que está bárbaro, y todo lo demás. Que encima te culpes y vos te sientas culpable y son... Viste, es horrible. Sea Luciano, sea quien fuera. Para otras mujeres que te gusten, no es bueno. Yo cuando vuelvo de... Yo cuando vuelvo de... Yo cuando vuelvo de Italia, era modelo, tengo un cáncer, me pongo a trabajar en una inmobiliaria para no pensar el último mes de la quimio. Haciendo plata sin plata, porque con plata hacemos negocios todos. O sea, me rompí el alma. Y después, ahora quiero escribir un libro, hacer algo y todo es... Ay, te colgazo. No, chicos, no estoy ni pidiendo plata, ni le quiero sacar nada a nadie, ni quiero denunciar nada, ni me pegaron, no pasó nada. Pero sí, la pasé muy mal, en un montón de relaciones. O sea, emocionalmente te salvó escribir este libro. Porque si yo no fuera... Y a mí me ayudó y me salió solo. Solo, viste como... Yo escribo desde muy chica, desde los ocho años. También tiene la parte de la moda. Yo quería volver de alguna forma a la moda, porque yo lo dejo por un cáncer. Y la moda es una forma de nostalgia, de melancolía. No me veía actriz, no me veía conductora de ningún programa. Dije, voy a escribir un libro como ex modelo, porque no hay. Busqué, me miré todas las obras de teatro. Hay mucho de filosofía. Estudié con Juan Forn, que se murió. Él leyó mucho mi libro. O sea, yo la verdad le metí mucho a este proyecto. Yo entiendo que siempre, con quién garchás, cuánto valés, cuánto tenés, cuánto valés. Pero yo puse mucho trabajo también en este libro, para que ahora me estén acusando todo el tiempo. No te acusamos de nada. Te querés colgar. Estamos haciendo una entrevista. No, no, ustedes, no, ustedes, hablo de... No, 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 hablo de los haters, perdón. Ah, ok, ok. No, no, ustedes no. De hecho, me encantó que lo leyeran primero y me encantó la nota que hicieron. No, 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 no fue cero, ¿eh? Hay muchos haters que lo definen los cerdos. No lo digo de chico a mí, sino se lo diría. Hay muchos haters. Tienen muchos seguidores. Claro, ¿viste? Las mujeres sobre todo, las mujeres sobre todo. Me dicen, ah, ¿qué querés? Plata, fama. Pará, flaca. O sea, no, no quiero ni plata ni fama. Yo creo, Minka, que fue una manera de poder canalizar todo el dolor que te tocó atravesar.